Pero primero encendemos la emisora, ¿vale? Conecta la batería, encendemos los dos interruptores Y ahora aquí, en este botón, tenemos programado el sonido Hacia un lado, es el arranque Y lo tenemos que regresar al centro, para parar igualmente A un lado, y al centro Hacia el otro lado es el sonido ¿Vale? Volvemos a arrancar Y arrancar igualmente, podemos pitar ¿Vale? Ya cuando andamos hacia delante o hacia detrás ¿Vale? Anda y suena, tanto para adelante O para atrás ¿Vale? Vale, el sistema hidráulico, cuando funciona no acelera ¿Vale? Paramos Y paramos ¿Vale? ¿Vale?